No hace eso Si yo solo así puedo hacer ¿Qué hizo de madre? Usted eso no se hace así Bien, así se hace Por eso nosotros nos mandamos a comprar Para hacer los fritos, así no se hace Pero yo solo así puedo hacer Mira Mira, ve Bien, bien, caldo Sí, en caldo, mira Le voy a echar fideo también Ese no se hace en caldo Yo no lo estoy ayudando No sabe pues Mi sombra en caldo Sí, en serio lo estoy ayudando Mira, mira En casa está haciendo el chorizo Le voy a echar una sopa de gallina criolla Sí, le voy a echar una sopa para que salga rico ¿Y el tomate por qué? Para echarlo, ahí ve O sea, lo que está haciendo la Lucía Lo vas a echar ahí en el... Sí, yo ya dije que pica el tomate Porque yo así, solo así puedo hacer en caldo Es que eso no se hace así Ese hace frito Pero la cosa es que no estaba haciendo Más alabresía Ahí déjelo ahí Ahí déjelo Ahí no se hace así Deje ahí y no lo voy a hacer No Heydy, eso se fría Sí, eso se fría No, yo lo voy a hacer Dejelo ahí Ahorita voy a manatona Yo amo Tona Deje el alicio Mi señora Ya está picando el tomate Está, mira vos ¿Cómo es que no se hace? Yo es que lo voy a echar Le voy a echar esto No, traigan Va, el tomate sí está bueno porque Es que usted ni que no sabe cocinar Tenme aquí, yo lo voy a echar Es así No, es así, ya dije Ya viste, es ahí Yo lo voy a echar porque eso es así Se hace No, no es así Mauri ¿Vos has comido un chorizo en caldo? No No hay chorizo en caldo Nunca he visto yo el chorizo en caldo Sí Yo, yo en mi vida no había visto así Una clase de comida que está haciendo la Heidy Mira la Heidy en caldo Está haciendo el chorizo ¿Y qué le va a echar esto a veces? Citona rico sale con así Con sopa En caldo, Heidy Sí, en caldo Este le estaba echando Ya di con este Vaya que vine yo Si no le voy a echar esto Dime que le voy a echar Dime que le voy a echar Dime que le voy a echar Y dice que tomate también le voy a echar No Heidy, el chorizo se hace frito Se fríe Bien dorado y luego se echa tomate Pero mire, mire Tona Hasta cebozo tú ya ves Sí Y no te expliqué pues Heidy Sí, pero así Esa huele Yo nomás la vine a ayudar Esa huele La glucía picando tomate Le falta hervir para le voy a echar la sopa No, 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 no No se hace, no se hace, hombre Ay, no, no ¿Qué están haciendo ahora? Esta olla viene echado Ajá, es chiquito ¿Qué está haciendo pues Heidy? Una sopa de chorizo Y mira que le va a echar Sale rico Tenía que ser Yo nunca he visto No Yo en mi vida así no he conocido una Oiga, lo que es cocinar algo Tu gusto Tú dices uno mismo tiene que cocinar Sí Sí Pero así solo así Yo voy a hacer chorizo en caldo Sí Con esa babosa que uno le hacía De enojo ahí Que están gritando Chorizo en caldo Sí, el Dami me dijo que Quebró así Ahora tenés que traer otra silla A mi mamá Mira Tona quebró así Yo le dije que le voy a hacer chorizo en caldo Pero yo no te dije en caldo lo hicieras Yo más que todo Yo conozco una comida así Mira, mira Y le va a echar sopa ahí Y mira lo que tiene Va a todo solo el Dami lo va a comer Yo no voy a comer No, yo se voy a comer Mira No, yo aprendí a cocinar Heiji No te avergüences ¿Cuántos ahí tenés? Imagínate Y en caldo Y deje ahí Hay ventaja Entonces Vuelve a tener que saber cocinar Heiji Sí Y ella también dice que Acompañando Nos está echando Acompañando Están las luces de aquí Vaya Nomás la vino a ayudar Hombre Acompañando a cocinar Sí Yo le estoy enseñando Cómo se hace El chorizo Entonces Lucía Me había preguntado O sea que ella está enseñando Cómo hacer chorizo en caldo Sí, pero ya veo que no es así Y leí un... ¿Aquí? No, mejor Dice, no le ayudo Dice, si ya no pica Entonces ya... Porque si el tomate Les va a necesitar Para otra cosa O ya no Ya no Bien, pasé Ahí sacarlo en el agua Sí, ya leí Ahorita si lo vas a hacer En frito Se va a posolar todo Sí, ya Ya se va a quedar Así Bien falso Si eso cruz Se hace frito Ay, así se hace Mira Qué paluce Y ahí está gastando grasa Porque la olla Es muy gruesa Sí, muy gruesa ¿Verdad? De la olla chiquitita Trae eso pues Dejame mirarme ahí Pero eso está choco Vas a lavarlo pues Heidy, disculpame va Pero eso no se hace A veces se fríe Echaz aceite en un sartén Y lo echas ahí Frito más bien Ajá Cebollita doradita Mira No puede cocinar No puede cocinar Acá está yo en un blog Escucha po' Sí Sólo en un blog Se puede tocar ¿Cuánta escucha po'? Yo, mané, le he hecho No No, Heidy Debería de aprender A cocinar bien Ok, me vas a enseñar vos Yo puedo cocinar Si quieres te enseño Te vas a enseñar Ay, yo Yo sí Yo No, Heidy Me hubieras preguntado No lo has visto pues Yo digo que ese Hay que sacarlo Me imagino Sí, porque ya Imaginaste Por vos está ahí Vos David Hay que regalar el agua No, hay que regalar el agua Eso hay que sacar No, tiene más regalo El agua Hay que sacar el agua Mira Nadando está, ve No, ve Así no se hace, muchachos Mira, ve Ah, ya se despozoló ya Ya, pues Yo creo Yo creo que Batuquiana lo estaba Ya se despozoló ya Hay que regalar el agua Sí, porque ese ya No va a servir para nada ¿Me trae un plato, Mauri? Sí Esa es tu cuñada Está chuto, chuto ¿Vos David? Hoy le han hecho la sopa aquí, ven ¿Solamente lo comes vos? Tona Yo no lo comes Tan siquiera que le enseñe a la cuñada Ahí que cocine bien Si lo ha visto Es su problema de ellos Si no aprende Sí, porque Mala Gracias Se reventó esa cosa Ya se reventó Ella Ella ha visto Cómo cocino yo Sí, porque ahí La decisión de uno Si aprende No, aprende Mira, ve Tomate el calor Echa el fidei Dale con tu tortilla ¿Vos da? ¿Vos da otro río? ¿Sí? ¿Por qué andan hablando? Un chico chorizo ¿Sí? ¿Vos? Está como que Quedó agua No miras pues Está todo lleno de cebo No No, no Le traigo un sartén Lo voy a hacer frito Ese David es cazaquero ¿Vos? Es cazaquero ese David ¿Vos David? Vení aquí en tu cara Te lo voy a pelar ¿Vos? Ya se reventó ¿Vos? No, ahí es sartero Vení La cara ¿En dónde? Aquí ¿En dónde? ¿En dónde? Esto Vení aquí Mira Lucía sigue picando ¿Vos David? ¿Vos David está sartando mucha sopa por vos? Yo sé que es el chubre Es el chubre Mira, miren amigos ¿Qué es lo que come Andrés? Es el chubre Mucha sopa No come comida así normal Solo sopa Solo sopa Mira que hay una sopa Ahí ve Hola Ay, ese está completo Son cuatro Son cuatro Pues ya quisiera comértelo Ay, sí ¿Qué peor comer pues? Pior común Ajá, mi sábana A la cara Que bonita que la acertona está acá Frito no sé ¿Sabes que sale bueno pues? Bien Sí, sale bueno No queda de otra pues Que hace los fritos Que me coge una comida Porque ella sí lo hace De la pinta O sea, el calo de gallina Sí, porque ella estudió para eso Estudió para la Sí, yo estudié Che Sí, estudió para Che Y que era un hombre Cuando iba a la nueve Sí, yo no me había dado cuenta Me acuerdo, tenía que la tona Hacía lo posible Para ir a estudiar Le prestaba una moto Vaya que le echaron ganas al estudio Sabio Con razón que tiene su nivel en la tonita Emprendaron la suma No es cualquiera Te lo respondo 80 por 80, ¿cuánto es? Cuatro mil ¿Cuatro mil? Papá, dígalo Cinco mil 80 por 80, cinco mil No, dígale Más que todo 80 veces de a 80 ¿Cuánto es 80 veces? ¿Cuánto es 80 veces de a 80? Son... ¿Vos, Davy? ¿Cuánto es? Cuatro mil seiscientos Ahora sumalos Vas a ver Vas a ver qué cabeza tengo yo 80 Ah, no, no te lo tengo Te leo Sí, sí, sí Cuenta, Davy ¿Cuánto es 52 más 50? 600, mire ¿Cuánto es? Yo te lo voy a hacer Pero con fruta, papá ¿Qué pasa? ¿Cuánto es 100? 100 huevos Más dos huevos Más dos huevos ¿Cuál es la fruta? Ay, esa fruta está llenada Fruta está llenada Fruta está llenada Diabetes Vos estás pegando con huevos ¿Cuánto es 100 bananos? Más dos Más un banano 100 100 bananos Más un banano ¿Cuánto es Noe? ¿La respuesta Noe? No sé Sí, yo ahí sí no puedo Puedo responder Que es el avión mal creado No hombre, yo te estoy llenando con fruta Así en banano La vez pasada estaba jodiendo Dímelas 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 dijo el jodido ¿Cómo? O sea, lo mal interpreta O sea, lo mal interpreta Noe no es lo mal interpreta ¿Interpreta? ¿Interpreta? No muchachas Si no hubiera venido yo hubiéramos comido ese chorizo en caldo Tal vez no, porque yo no voy a comer esa comida Y yo si lo voy a comer 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 Hasta ahí Va a ser mani Mi sombra, noo Porque la vez pasada la vi cuando Empezamos a cargar comida todito, todo Un día llevaba él comida Pero en una cacerola llevaba caldo de salchicha Mi sombra Y entonces lo regañé David, eso qué jodido Ese es caldo, rico Y yo ahorita lo venía a llevar con chorizo O sea, cocinan diferente Si Saben O quizás solo les sorprendió Quizás se preguntan ahí Con chorizo en caldo